Otra jornada con los argentinos aquí en Arabia Saudita. Nico Caviglaso, ¿cómo fue el día? Una posibilidad de recuperar terreno hoy también se dio. Sí, bueno, buenas tardes, noches. Estamos acá en Rial, ya en este hermoso bivac. Hoy fue una etapa muy linda, pude largar delante de los cuatris, pude marcar un buen ritmo. Bueno, me alcanzó Andúcan y tiramos juntos hasta el final. Pudimos salir segundo hoy, pero descontar mucho en la general, así que muy contento por la etapa de hoy. ¿Hubo alguna complicación o sitio que sea complejo para la navegación que pudo haber retrasado también a los rivales? Había tres, cuatro lugares un poco más claves, que en la hoja de ruta estaba bien marcado y en el griffin ha dicho que tenga un poco más de tensión. Así que, bueno, esos lugares por ahí perdoné un poco de acelerar y navegué bien. Pero después el resto fue relativamente una etapa rápida, muy difícil sacar de distancia a los otros pilotos porque íbamos todos a fondo. Hicimos tres horas y media, creo que, de carrera e hicimos 330 kilómetros de especial, así que andábamos pisando siempre arriba de los 100 kilómetros. ¿Qué fue más complejo? ¿La tensión de ir manejando siempre a fondo o lo largo que terminó siendo el día por las horas arriba del cuatris? Las dos cosas, las dos cosas, creo que en parte se pone muy peligroso venir a 120, 125, arriba de los caminos de arena con parte de piedra roto, creo que se complicó un poco, pero no, es una muy linda etapa. Y después el enlace que al último también cansador, pero bueno, ya estamos acá. Gracias Nico por esto, que puedas descansar. Dale, muchísimas gracias, saludo a todos allá para la Argentina. Nicolás Cavilazo.